Todas estas sub-coupé que nosotros denominamos Sportback... ...están siendo un completo éxito para nosotros... ...empezando por el... ...cuando empezamos con el Q8... ...con una carrocería sí que es cierto que no tan Sportback... ...pero también ya empezamos con esa tendencia sub-coupé... ...por otro lado el Q3 Sportback... ...que ya es que representa más de la mitad de los pedidos de la gama... ...de toda la familia Q3... ...y luego también el E-Tron Sportback... ...que también está por encima de la mitad... ...entonces ahora el siguiente añadirse a la familia... ...pues es este fantástico Audi Q5 Sportback... ...que la verdad que ya con la entrada de pedidos que tenemos... ...ya representa prácticamente más del 40%... ...ya viendo que en un mercado cada vez más asentado... ...que busca este tipo de carrocerías... ...que busca esa unión entre deportividad, diseño más dinámico... ...y siguiendo teniendo la practicidad y la funcionalidad de un SUV... ...creíamos que era algo que está demandando el mercado... ...y además tener unos diseños que tienen una identidad propia de Audi... ...que tienen todos esos elementos... ...que hacen característica a nuestra marca... ...pues sabíamos que iba a ser un completo éxito... ...independientemente del segmento que nos encontráramos. Ese diseño deportivo sigue siendo completamente tecnológico... ...cargado de asistentes, de conectividad... ...y no por ello renuncia a la practicidad... ...y a la funcionalidad de un SUV del tamaño de un Q5... ...con lo cual es una excelente opción para todos aquellos clientes... ...que quieran un componente más de diseño y de deportividad. Ya sea con sistemas de hibridación ligera... ...como pueden ser los sistemas Mile Hybrid... ...incorporan esta tecnología... ...ya sea en variantes de 12 voltios o 48 voltios... ...o las versiones híbridas enchufables... ...que también encontramos en el Q5 Sportback... ...y además por supuesto todos los lanzamientos que estamos viendo... ...a nivel de modelos completamente eléctricos... ...como puede ser el E-Tron o puede ser el Q4 E-Tron. Hacia el año 2025 lo que esperamos... ...es que aproximadamente ya un tercio de nuestras ventas... ...sea de modelos con electrificación... ...ya sea 100% eléctricos o con híbridos enchufables. De hecho se va a hacer una inversión muy importante... ...por parte de la marca... ...aproximadamente unos 18.000 millones de euros... ...completamente orientados a estas inversiones... ...en hibridación o electrificación... ...y además en aspectos tan importantes... ...como es la digitalización también.